Vale, cierra la ventana de Bitly Cierra esa ventana Y vete a Bitly Bitly O sea, abre una nueva ventana Ahí Y pone en el buscador Bitly Esa No No, es que no le pongas punto ¿Por qué le pones punto? Lo tienes abajo, míralo Abajo ya lo tienes ¿Lo ves? Ese Ah, tú te registraste Madre mía Vale, dale a empezar Baja un poquito la ventana Para que te lleve al final A login Eso es A mí es que no me gusta registrarme ahí Pero bueno Vale, ahora Donde pone create Donde lo tienes ahí Mira, pues ya lo puedes guardar Seguro que es ese Confírmalo Mete a Copialo Y vete a Al ordenador Y confirma que sea ese Dale a copy A copy Con que le des a copy Ya está Abre una nueva pestaña Ponlo en el buscador Pega Intro Hola María Ahí vale Perfecto Mi nombre es Exacto Vale Pues entonces Como ya lo tienes copiado Vete a personalizar canal Y ahí pones El enlace Del whatsapp No, ahí pones Whatsapp Whatsapp El nombre Whatsapp Y al lado Donde pone Introducir una url El enlace Del whatsapp Vale Perfecto Ahora Añadir enlace Vamos a añadir Otro enlace No, whatsapp Otra vez No Ahora tienes que ir A facebook Vete a tu facebook Tienes ya Fanpage en facebook Vale Pues vete a la fanpage Suya A tu página Donde está la banderita Que pone ahí Más nueve Que pone Más de nueve Arriba Donde está la casa Hay una banderita Una especie De Televisor Una casita Ahí no Al lado La bandera Ahí Ahí Ostra Lo que tienes Ahí guapa Cuantas páginas Tienes Y yo me quejo De mi ¿Cuál es la que utiliza Para Builder No ha creado Ninguna Para Builder Esta Esta que está Formando Entonces Le puedo poner Crear Nueva Máquina Si Claro Si Dale A crear Otra página Pero eso Ya te nos Dedicamos Otro día Porque si Nos metemos Aquí No hacemos Lo del canal Solamente Para Ponle Una fotografía Cualquiera Luego No se puede Cambiar Dale Ahí A ver Pone el nombre De la página Requerido El nombre De la página Que vayas A poner En la En la Izquierda Pone Página Me Requerido Ahí Pon El nombre De la página Marketing Con María Por ejemplo La categoría Lo que va a ser Contenido De marketing Digital Ah, no Espérate Que ahí Te indica Ahí Ahí lo vas a tener Que buscar tú Porque como está En inglés Pon marketing A ver Que te pone No Quítalo De contenido Eso Quítalo Todo Market Mira Agencia De marketing Por ejemplo Ya está Baja Para abajo Vale Pues venga Crea página Eso ya lo sabes Hacer Ya te he visto Que tiene Varias Marketing Con María Ok Vale Ahí tendrás Que hacer Luego En Canva Otro banner Parecido O similar Al de Youtube Vale Que sean Todos Para que sean Más o menos Lleven El mismo El mismo Branding La misma Secuencia Ok Marketing Con María Vale Pues ahí arriba Donde pone Facebook.com Marketing Con María Ese es tu enlace De Facebook De la De la fanpage De De Builder Entonces lo coges Lo copias Arriba Arriba En el buscador Ahí Lo enlaza Coge Copia Eso es Y ahora Y ahora Te vas Al Youtube Vale Y No Tienes que Al otro A la otra Pestaña Donde pone Personalizar Eso es Y ahí pones Facebook En el segundo Ahí Y ahí Introduce La url Sale muy largo Pero Si lo quieres Acortar En vitri Ya que lo tienes Abierto Acórtalo Créate Arriba Donde pone Créate Arriba Ahí Ahí Pon la url Pega Eso es Y ahí ya te sale Quita No sé Qué quiere decir Eso Cierra Esa ventana Dale a la X Pero Como no sé Lo que Dale ahí Cierra Dice que Lo tengo Lo tengo Que Actualizar Bueno Pues ya lo actualizarás Más adelante Cierra Cierra Vale Ese ya lo tienes Ahí Míralo Arriba Lo ves Copiado Arriba Dale a Copy Si le quieres Luego poner Un nombre Lo pones Facebook Y ahí En título Pon Facebook O página De Builder Bueno Página De Builder O un Fanpage De Builder Para que No vaya a ser Que te creas Que es Alguno De los Embudos Eso Y es con A No con Fun Pero bueno No lo mismo Ya lo Va a La libertad Personalizar Borra Ese No No Ahí no Porque Lo Dale a Añadir Enlace Venga Y ahora En La de Instagram La tienes Tienes Hecha Con De Builder O no No De que De que Contenido Es el que Tienes En En Instagram De Forever Bueno pues Entonces lo dejamos Y cuando Puedas Ah porque Eso lo tienes Que hacer Más tranquilamente Con el Teléfono Cuando Puedas Abrirte Un canal De Builder Pues Entonces le Ponemos Aquí el Enlace Ok No 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 Lo pongas Porque no Vas a Poder Poner Enlace No No Quitalo De momento Con eso Te vale Y Si Quieres No Se Poner Algunos De Directamente Poner El De Gundo Lab Por Ejemplo Vete A Builder Al Ya Tienes Algún Embudo Hecho Todavía No No Vale Ok Ese Ese Es el que Tienes Que Abre Abre Tu Canal Inicia Sesión Inicia Sesión Sesión Vale Vete Afiliados Ahí Tienes Un mensaje En la Campanita Embudos De Builder Al Ese No Es Vete Para Atrás A ver Embudos De Nicha Embudos Y Es que Ahora Lo Han Cambiado ¿Cómo Va Esto A ver Dale Para Abajo A ver Que Se Pasan La Vida Cambiando Esto Y No A ver Que Cargue No Tienes Nada Dale Actualizar A ver Ah Bueno Es que Todavía Está Cargando Nos Quedan 10 Minutos K Gracias. Yo no sé por qué a ti no se te encargan los embudos. Tenéis que limpiar los cookies. Las cookies. Debes tener muy cargado el ordenador. Vete a los tres puntitos al lado de la fotografía, al lado del muñequito. Vete a los tres puntitos. ¿El qué? Otra vez ha ido. ¿El qué dice es Leticia? Puede ser, sí. Estás la compartí de nuevo. Gracias. 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 Vale. A ver, cierra las ventanas que no te están haciendo falta ahora. La de Inicia Sesión, que es de Yuzun, quítala. Vale. La de Vil, no, la de Vilderal, no. Esa también, bueno, esa sí la puedes quitar ya, sí. Vale, la otra también. Menos Bitly, porque ahora vas a tener que cortar. Esa también la puedes quitar. Todo eso lo puedes cerrar. Quédate la más que con YouTube, YouTube, y Bitly y Vilderal. Lo demás lo puedes quitar todo. Sí, todo. Luego ya tendrás tiempo luego de entrar. No, esa no, esa no. Lo de YouTube, no. Esa sí. Dale ahí a cancelar, porque si no, no te deja continuar. A cancelar. Eso también lo puedes quitar. Ahí ya está, no me voy a dar más. Abre ahí, a ver, el panel club, ábrelo. El otro, no, el otro, el otro. La otra ventana. Baja un poco para abajo. Nada. Bueno, vamos a ver. Dale a los tres puntitos del ordenador. Ahí, eso es. Y donde pone, setting es configuración, ¿verdad? Sí. Vale, pues dale a setting. Pues tendrás que hacerlo más a menudo, cada vez que entras. A lo mejor será que tu ordenador tiene poca capacidad o lo que sea y tienes que refrescarlo. Eso hay que hacerlo prácticamente a diario. Si entras muy a menudo en el ordenador, prácticamente lo tienes que hacer a diario. Bájate para abajo y donde pone, a ver, baja, baja un poco para abajo. Ahí pone algo de coquis, tradúcemelo. Borrar brushing data. Ese, ahí dale ahí. No, en el segundo, no, en el primero. Vete para atrás, María. En el primero, donde pone crear brushing data. Eso es. Ahí. Dale a advan. No, no. Dale a advan. Avanzados. Arriba, arriba. Ahí. Y ahora le das a crear data. O sea, borrar. No sé, al final aprendo yo inglés y todo. No, 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 me encanta esto. Ahora, ¿qué? Vamos, vete otra vez a Builder, a la vez. Eso lo cierran, sí. Al funnel. Ahí. Nada. Joder. Refresca un poquito la página, a ver. No. Sí, hay que apagarla. Porque se te meten muchos virus. A ver, no hay forma. No hay forma. Ponlo en euros, a ver. Ponlo en casual. Arriba, donde pone español y pone dólar, ponlo en... A ti nada más que te da dólar. Para cambiar la moneda, pero a ti nada más no te da la opción de euros, claro, porque tú estás en Estados Unidos. Vale, pues nada. Y de español a inglés, ponlo a inglés. Encuentro no sale. ¿El qué? Encuesta. Encuesta. ¿Baja para abajo? Ah, vale, es que tú lo tienes en inglés. Ok. El primero es el de la prueba, creo que... Tienes que buscar el de un dólar. Nomás, sube un poquito más para arriba. Nomás que tienes esos. No, a la otra rayita. Ahí. A ver, frío, no. Este... Ahí. Ahí. Abre la ventana. Dale, púlsale. A ver, María, espérate, cariño. No hagas eso. Pulsa la ventana para que yo confirme que es ese. Dale a que se abra el embudo. Ahí. No, en la foto. En la foto, pincha. Ahí. Dale. Nada. ¡Gracias! 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 Jolines Bueno, mientras que se carga Que quiero confirmar Vete donde le estaba el embudo Porque si no se nos va a ir el tiempo Y nos queda un minuto Y no lo Pincha ahí Ahí Y dale a Ahí, a copiar Copia ese enlace No, pero márcalo Para poder copiar tienes que marcar O quita eso de Que pone filtro embudos Entendí, quítalo Ahí Dale ahí, ahí tienes copiar ¿Ves que pone copiar el botón? Eso es Vale, ahora vete a Virgi Pero pincha Pincha el copiado Que no se haga movido Pincha